Ha pasado de tocar en las calles a ganar premios y actuar ante grandes audiencias. El londinense Benjamin Clementine actuó anoche en Madrid, desplegando esa voz poderosa que muchos comparan con la de Nina Simone y un estilo muy personal que rompe moldes. Un aura de misterio y dolor envuelve sus canciones. En ellas nos cuenta al monólogo, susurros, lamentos, muchos ecos de un pasado en el que aprendió a sobrevivir. Autodidacta, tímido y solitario, la música clásica fue su primer salvavidas. Escuchaba las ginopedias de Eric Satie una y otra vez, una y otra vez, y luego intentaba tocarlas una y otra vez. Estaba muy solo, la música me salvó. Fue muy duro y no se lo deseo a nadie, pero aprendí mucho en la calle. Ser conocido no me ha cambiado. La diferencia es que ahora la gente viene y es difícil confiar, porque no estuvieron allí al principio. Pero bueno, los tiempos cambian y solo espero lo mejor. Y quizá lo mejor, quien sabe, sea estar arropado por su público como ayer en Madrid.